Hola, soy Antonio, bienvenidos a mi canal Un Jardín en el Ático. Esta semana vamos a hacer un trasplante, pero con entutorado, poniendo un tutor, a tres filodendros de los que tenemos, porque ya tienen un crecimiento demasiado incómodo, que hace que se vuelque la maceta, falta estabilidad, entonces por eso vamos a ponerlos en unas macetitas nuevas, no muy grandes, no vamos a hacer un cambio muy grande, de una maceta muy pequeña, una muy grande, pero sí que vamos a utilizar los tutores, estos que tenemos aquí. Estos tutores, la novedad que tienen, o lo que me va muy bien, es que, mirad, encajan uno encima del otro, ¿vale? Con lo cual podríamos hacer, pues ya os digo, hasta un palo bastante más elevado, ¿no? Bueno, habría que sujetarlo cuando ya haces construcciones tan altas, habría por aquí que sujetarlo de alguna manera, pero para dos así que sería un tamaño normal, ¿vale? Funcionaría bastante bien. Nosotros lo vamos a utilizar de uno en uno, pero bueno, simplemente para que veáis que realmente esto está muy bien. Además son también un tipo de tutores, que hay otros que tienen una capita muy fina de fibra de coco, porque estos son de fibra de coco, no de sphagnum, ¿vale? Son de fibra de coco. Tienen una capita muy fina, pero esto, mirad aquí, es una capita que la verdad que tiene como un dedito así, es bastante gruesa. Con lo cual, cuando la planta vaya creciendo, los filodendrons, que sabemos que van emitiendo raíces, que van penetrando en los tutores y todo esto, pues se va a poder sujetar mucho mejor y se va a mantener la planta en mejores condiciones. Bueno, os voy a presentar los tres filodendrons con los que vamos a trabajar. El primero que tenemos aquí es el filodendron escandens, que se me va la palabra, escandens, ¿vale? Que es este de aquí, que bueno, ya veis que es la mini macetita que tiene, tiene una maceta muy, muy pequeña. Aún así, lo ideal sería pasarlo a una un poquito mayor, no tan grande, pero como tengo que clavar el tutor, pues necesito mínimo una maceta de este tamaño para que se me sujete, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí va a ir el escandens. Luego tenemos este otro de aquí, que es un Pink Lady, que ha crecido bastante. También la maceta era pequeñita, ha crecido bastante. Yo lo que decía, son plantas que ya han crecido tanto que en cuanto me descuido, ¡plac! Se me vuelcan. Entonces, con un tutor las puedo manejar mucho mejor. Y este otro de aquí, que es el que más problemas me da de estabilidad, que es un Red Congo. También un filodendron, Red Congo. Mirad qué color tiene, más rojizo, más cobrizo. Es así, muy, realmente es muy bonito, ¿no? Y ya os digo, la planta ya aquí, este me da muchísimos problemas continuamente. Se me está volcando, cayendo, así que vamos a sujetarlo un poquito mejor con el tutor. Bueno, pues aquí los dejamos. Vale, en un principio, con lo que vamos a atar al tutor, tengo aquí varios elementos para atar el tutor. O sea, la planta, los tallos, al tutor. Pero bueno, ya iremos viendo cuáles usamos y cuáles no usamos, ¿de acuerdo? Vale, yo os iré hablando sobre ello, ¿de acuerdo? Sobre diferentes cosas. Bueno, pues vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer, vamos a empezar con el escánden. Hacemos así un poquito en la maceta y vamos a intentar tirar, aunque claro, ha crecido ya aquí tanto que cuesta bastante trabajo. Bueno, mirad, hemos perdido ahí unas pequeñas raicillas, pero no importa porque tiene tanta y tan fuerte que no va a ser un gran problema. Bueno, mirad qué mogollón de raíces tiene y lo pequeña que era la macetita, todo lo que tiene. Vamos a romper un poquito aquí la zona, el pan este de raíces, para que la planta reaccione y empiece a emitir raíz y al crecimiento normal. Bueno, vamos a hacer algo así también, ligeramente. El ideal sería romper más la tierra, pero tampoco quiero que sea algo tan traumático, porque la voy a pasar ya a una maceta en sí muy grande. Entonces prefiero hacerlo con un poquito así más de, por encima. Pero bueno, mirad qué hojas más grandes ha echado. Ah, mirad, y aquí podemos ver perfectamente los catafilos, que son estas hojas modificadas que protegen las hojas que van a nacer nuevas, ¿no? Y aquí en este tipo, en los escándalos, la verdad que se ven muy bien, ¿de acuerdo? De acuerdo, mirad, como tenía unas raíces tan pequeñas, una macetita tan pequeña, ha empezado a emitir aquí con muchísima más fuerza, luego os pondré alguna fotito, unas raíces nuevas que se ven bastante bien. Bueno, pues vamos a situarlo aquí, en esta maceta. Lo primero que vamos a hacer, vamos a grabar el palito dentro de la maceta. Lo llevamos ahí, una cosita así, rellenamos un poco por aquí. Y claro, para luego manejarnos bien, lo mejor en un principio sería, pues esto que vamos a hacer. Primero situar la planta y luego ya terminar de rellenar lo que es toda la zona. La vamos a situar aquí hacia un lado. Quedaría ahí, puede estar en el lado, espero que se recoja ahí más o menos bien, quedaría en un ladito. Ahora simplemente aseguramos lo que es el tutor, pues poniendo más tierra alrededor, ¿vale? Y en este caso, como tampoco el tutor tiene, o sea, es bastante largo y hace tope con el suelo de la maceta, vamos a meter tierra bastante para que quede bien sujeto, ¿de acuerdo? Y bueno, y vamos aquí. Este tipo de filodendron, el escánder, es de los más facilitos realmente, ¿vale? Es una planta que mucha gente a veces los confunde con los potos, ya lo hemos hablado, los potos, sí. Pero no tiene que ver con ellos, ¿vale? Bueno, sí que se parece realmente en apariencia, en cuanto a hoja y todo eso, pero tiene algunas diferencias. Los catafilos estos que os he mostrado hace ratito, por ejemplo, los potos no lo tienen. Eso es exclusivo de los filodendron, ¿vale? Que hacen esa protección de la hoja nueva cuando va a nacer. Bueno, pues ya estaría, la verdad que, bueno, bastante sujetito el tutor. Ahora, simplemente, la verdad que casi que la planta te va a dar la forma que va a seguir, ¿no? En este caso, vamos a ponerlo por aquí y por aquí. Esto digamos que es en un principio como una presentación bastante básica, ¿no? Porque luego, en unos días, conforme la planta vaya reaccionando al cambio que va a tener, pues entonces ya podremos ir modificando, ¿no? Lo que hemos hecho. Bueno, en cuanto a cosas para sujetarlos, mirad. Tengo esto que es un poquito, es un cablecito que va a proteger, es de plástico realmente, muy finito. Son muy buenos porque son muy flexibles y te dan más firmeza una vez que pasamos a sujetar los tallos. Pero es verdad que tienen un color un poquito como más feito, ¿no? Que no es muy bonito. Pero sí que nos va a dar, bueno, luego más adelante podríamos sustituirlos por algún otro tipo más de... Por algo más orgánico, tipo estas cuerdas de nylon, que a mí, perdón, de cáñamo, que a mí me gustan más. Pero esto por ahora nos va a dar más firmeza a la hora de sujetarlo. Así que, bueno, pues vamos a poner por aquí uno de ellos. Y vamos a proceder a sujetarlo. Aquí, por aquí. Hay que ponerlos un poquito holgados, ¿de acuerdo? Porque si fuerzas mucho la planta en esta primer acomodación que le hacemos, pues la verdad que podemos hacer daño a las hojas o estrangular un poquito el tallo, ¿de acuerdo? Además, tener en cuenta que realmente aquí a la planta le estamos metiendo bastante caña, porque ya estamos haciendo, aparte de cómo la sujetamos aquí arriba, también estamos cambiándola en la parte de abajo de las raíces. Y claro, pues eso es la verdad. Ah, bueno, mirad, esto es el medicarismo que lleva, que es como lleva aquí una especie de trampillita así, y te permite cortarlo con mucha facilidad, ¿veis? Más, mirad, la forma que le des se te va quedando, ¿no? Que es bastante cómodo. Bueno, en esta primera situación que hacemos de las plantas, ya os digo, no conviene forzar mucho las formas, que para hacer rectificaciones del diseño, digamos, ¿no? Siempre estamos a tiempo, ¿no? De ir haciéndolo con los días, ¿no? Poco a poco, ¿de acuerdo? Vale, estoy aquí sujetando, y bueno. Y luego, pues es también importante, conforme luego la orientación que le vayamos dando a la planta, que ella ya irá también buscando, pues, un poquito su zona, ¿no? Lo que más, ahora os la presentaré bien para que la veáis, pero, ok, una cosita así. Bueno, pues, aquí tenemos nuestro primer filodendron escánden ya puesto. Aquí está el trabajito terminado, ¿vale? Es realmente muy sencillo, y luego va a empezar, ya os digo, que luego empezará a emitir raíces para sujetarse a lo que es el tutor que le hemos puesto. En este caso, no lo voy a regar tampoco. Ahora mismo echaré un poquito de agua, que también cuando lo tenemos así podemos echar el agua por aquí, por esta zona de aquí, y a través, por capilaridad, va también humedeciendo lo que es la fibra de coco, y la planta va tomando un poquito de humedad, ¿de acuerdo? Bueno, pues este es el primero. Seguimos ahora con más cosas. Bueno, ya estamos de vuelta. Ahora vamos a ocuparnos del Pink Lady. Que los Pink Lady, yo, bueno, os lo he comentado ya antes. Muchas veces he pensado, o sea, realmente es un tipo de filodendron que es muy bonito, pero sí que es verdad que tiene un crecimiento un poquito lento. Y yo pensaba que no, que no iba a crecer, o sea, que no iba a hacer hojas tan grandes, porque no lo conocía tampoco del todo. Y sí que la verdad que sí que hace hojas grandes, porque he visto por ahí algunos ejemplares que están bastante bien. Bueno, pues vamos a hacer la misma historia. Bueno, el otro, al ser más pequeño de raíz, sí que me permitía mejor, o sea, clavar el tutor en el centro de la maceta. En este caso, en estos, como tengo que buscarles, digamos que un derecho o una parte que voy a ver de la planta, tengo que desplazar ligeramente el tutor hacia uno de los lados, ¿de acuerdo? Porque si no, no me entra lo que es el pan de raíces que vemos que tengo aquí, ¿de acuerdo? Entonces lo voy a, ya os digo, os voy a un poquito a desplazarlo hacia un lateral, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bueno, este tiene, realmente tiene aquí abajo un montón de crecimientos, esta plantita. Lo vamos a hacer. Este, esta, en un principio, esta va a ser su posición, ¿de acuerdo? Bueno, procedemos como en el otro, a asegurar el, lo que es el tutor, que no se me mueva, que se quede ahí en su sitio, en la zona que yo quiera. Y ya os digo, como realmente, que, como no quería cambiarlo de una maceta muy pequeña a una enorme de repente, aparte las plantas tampoco han crecido tantísimo como para una maceta más grande, ¿no? Bueno, espero que con este cambio empiecen a crecer y vayan bien, ¿no? Que vaya, que necesite dentro de poco otra maceta más grande porque ya la ha ocupado con las raíces. Bueno, pues sigo aquí clavando. Bueno, yo trabajo siempre así con las, la verdad que con las manos sin, bueno, si queréis algunos poneros unos guantes y tal, pero eso ya a gusto del consumidor, de cada uno lo que quiera, como se sienta más cómodo. Yo me siento más cómodo haciéndolo así sin guante ni nada porque como que me da la sensación de que no tomas la tierra y como coloco las raíces y todo eso, ¿de acuerdo? Bueno, pues, a ver, voy a asegurarlo un poquito más al otro lado. Y ya os digo, no os obsesionéis, que no me salía la palabra, con el tema de que quede perfecto así a la primera, a la primera vez que lo cogemos, ¿de acuerdo? Que esto en unos días se tendrá que ir acomodando y a lo mejor una hoja que hemos puesto hacia una zona vemos que está muy forzada y la cambiamos a otra, ¿vale? Que eso es, ya lo iréis viendo vosotros, ¿de acuerdo? Vale. Ya os digo, voy a seguir utilizando este hilo para sujetar, que ya os digo, que no es muy estético porque tiene un color, un verde muy artificial. Pero para esta primera agarrada de la planta, para una sujección primera, me compensa mucho más usar este tipo de cable, ¿de acuerdo? Es mucho más estable, más fuerte y, bueno, pues, creo que me va a dar mejor resultado. Ya tendremos tiempo cuando, aparte luego, incluso con el tiempo, los filodendrons hasta puedes pasar de sujetarlos con este tipo de cable cuando ya la propia planta introduce su raicita dentro del tutor, ¿de acuerdo? Y, bueno, todos estos filodendrons, cualquiera de los que vamos, estos los que hemos visto, el Skanden, el Pink Lady y el Red Congo, no necesitan tampoco una barbaridad, ni muchísimo menos de riego, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que un poquito de humedad atmosférica, que se la podemos dar, ya os digo, también mejora mucho, se la podemos dar con pulverización, como siempre, o acercándolo a otras plantas, pero sí que es verdad que en los tutores, estos tutores de coco, cuando se empapa la fibra del coco, le dan muchísima humedad a todo el conjunto y, la verdad, que funciona muy bien, ¿eh? Además, en las plantas se agradece, se notan. Vale, pues este ha sido, la verdad, que muy sencillito, mirar, apilar cómo ha quedado, pero hay que ser recoja, esta va a ser el frente y mirar por detrás cómo está, realmente por detrás no está perfectamente puesto, pero tenemos que darle, ya os digo, el periodo de adaptación para su nuevo sitio, que se acomode así y ya ir viendo cómo va. Y espero poder enseñaroslo dentro de unos cuantos meses, que, bueno, pues que estén bien en el sitio, que se hayan acomodados y todo eso, ¿de acuerdo? Bueno, pues hemos terminado con este y vamos a pasar ahora al Red Congo. Venga. Bueno, aquí estamos de nuevo y vamos a ir con el último que tenemos, con el Red Congo, que mirad, además aquí le está dando un poquito de sol, mirad qué bonito que está ahora de color, muy rojizo, está muy, muy bonito. Esta es la que especialmente me daba más problemas y también tiene una forma, un poquito más complicada, porque voy a tener que forzar, tiene esta zona muy curvada y quizá tenga que darle mucha vuelta para que coja bien el tutor. Pero bueno, este es el, sin lugar a dudas, el que más falta me hacía de cambiar. Bueno, le vamos a sacar esto que teníamos. Y bueno, este además había consumido muchísima tierra, está bastante como, sin mucha tierra, ¿de acuerdo? Entonces es un poquito problema. Vamos a poner este por aquí. Y bueno, parece que a la primera ha caído bien en la zona, ¿eh? A lo mejor, mira, me equivoco y no es el que más problema más me da, porque los otros tenían como los tallos un poquito más frescos, más flexibles. Y este ya lo tiene ahí un poquito, son tallos ahí un poquejo ya más fuertes, que no tienen tanta flexibilidad como el otro, como los dos otros que hemos cambiado. Pero bueno, a ver cómo van. Y sobre todo eso, o sea, yo con que no se me caigan más de lo que se me caen ya continuamente de la estantería, ya la verdad que me doy por satisfecho. Bueno, también deciros que el tema de ponerle los tutores no es necesario. También los filodendrons pueden crecer sin ellos, ya. Eso es como tú te montes tu cultivo o incluso francamente como a ti te guste, ¿de acuerdo? Pero en mi caso sí que es verdad que reconozco que cuando los pones en tutor también ahorras bastante más espacio, ¿vale? O sea, porque la planta empieza a crecer en el tutor y es mucho más cómodo simplemente para administrar espacios, ¿de acuerdo? Vale, voy a sujetarlo aquí. Bueno, los filodendrons ya sabéis, bueno, digo que echan muchísimas raíces aéreas, ¿no? A mí realmente me gustan bastante con todas estas raíces aéreas cuando un filodendron empieza a echar, ¿eh? Hay gente que no le parecen tan bonitas y tal, pero aunque no te parezcan tan bonitas, de verdad que es preferible que no las cortes, ¿de acuerdo? Porque a través de ellas también absorbe mucha humedad ambiental y es sujeción para la planta, ¿de acuerdo? Entonces es conveniente pues no... pues eso, no cargártelos, ¿no? Porque no te parezcan bonitas, porque es una cosa que es necesaria para la planta, para su buen funcionamiento. De hecho, bueno, mirad, realmente estoy sujetando las plantas con un par solo de cables de estos, que realmente no estoy necesitando mucha cantidad de sujeciones, ¿eh? Y, bueno, yo creo que este se va a quedar aquí ya con estas que lleva, ¿de acuerdo? Podría intentar esta hoja llevarla más para acá y forzarla, pero no me fío de que... ya os digo que como está un poquito en las hojitas más... A lo mejor con las nuevas sí que puedo ir haciendo ese juego, ¿no? Con estas que están naciendo aquí, ¿no? De ir llevándolas un poquito mejor y todo eso. Pero en un principio, estas no me fío de tirarlas tanto porque podría partirlas, ¿no? Y, bueno, tampoco tiene tantas hojas y me da mucha pena que se le partan más hojas. Así que con esta sujección yo creo que lo vamos a dejar... Ah, bueno, mirad, también tengo esta otra sujección que esta ya sí que es muy fuerte, muchísimo más gruesa, pero esta, a menos que yo, por ejemplo, sí que la utilizaría para una bugambilla, para una trepadora que está en exterior un poquito más fuerte, pero para interior no es necesario. Por no deciros también estas otras que también son totalmente plásticas y que también se ven muchísimo y muy artificiales. A mí no me gustan. Las tengo porque iba en el pack con todas las cosas, pero a menos que sea para plantas de exterior mucho más fuertes, no las suelo utilizar. Para interior usaría este tipo, que es más suavecito, y este sería el ideal. Pero este también, mientras que este te va a durar una eternidad porque es un plástico, esto con cada temporada es posible que se vaya perdiendo, rompiendo, cayéndose, y tengas que volver a ponerlo de nuevo. Pero ya os digo, en el caso de un filodendron con sus propias raíces que se va a sujetar al final al tutor, que en un momento dado, pasados unos años, posiblemente no te hagan falta usar sujeciones, ¿de acuerdo? Bueno, pues con esto ya hemos terminado. Hemos puesto un trabajo pendiente que teníamos desde hace mucho tiempo, era ponerle a los filodendron, aparte de la colección de los filodendron, pues estos tutores, y bueno, a ver cómo siguen creciendo, y nada, a ver si en unos meses, como os he dicho antes, podemos ponerlos para que veáis que se han adaptado perfectamente a su nuevo entorno y que crecen muy bien. Bueno, pues nada, con este sería el programa de la semana, espero que os guste, que cuando lo veáis más adelante, que os haya gustado, que le deis a me gusta, que os suscribáis al canal, que necesitamos ser unos poquitos más, que muchas gracias por seguirnos y por vernos, que estamos creciendo, y no sería, evidentemente, pues sin vuestra ayuda no lo podrían ser. Y os vuelvo a insistir en el tema también del otro grupo de Facebook que tenemos, de Un Jardín en el Ántico, igual que se llama el canal de YouTube, ¿no? Y bueno, que si queréis ahí colgar fotos de vuestras plantas, vuestras cosas y tal, pues va a ser mucho más interactivo y lo vamos a ver antes, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto ha sido todo por hoy, por esta semana. Nos vemos la semana que viene. Chao, hasta luego. Adiós. 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 Adiós.